Esto es Podcast Mali. Estos 32 quipus reflejan el manejo administrativo de la zona. ¿Qué hacen 32 quipus en mausoleos dedicados a los muertos? Dedicados a las ofrendas para los muertos, pero, sin embargo, estas piezas también muy importantes en la historia, en el manejo del territorio, de la gente, de sus tributos, etc., son depositados, guardados, almacenados, integrados a las personas.